El Perú es pro vida El Perú es pro vida Claro que si, el Perú es pro vida Y hay que defender a los niños Excepto cuando un niño yacuchano de 15 años Tiene la mala suerte de pasar Cerca de una manifestación Policías y militares le disparan por la espalda Y toda esa gente Pero saben que lo bueno Que el Perú es pro vida 3 2 Char con armas en la mano Viva la cultura democrática En junio tu fusil Cast tu felicidad Viva el militarizado partido comunista del Perú Viva Su brillante participación En este desfile Escolar por los 169 Aniversario de nuestro distrito De Asillo Esta democracia Ya no es democracia Gracias a la banda De la institución educativa Primaria 72 015 De Acopata Muy buenas tardes a todos En primer lugar quiero agradecer a Dios Por darnos familia y la salud Hoy les voy a presentar Mi expresión auténtica Sobre la violencia política En nuestro país La violencia política Se fue incrementando En el 7 de diciembre del 2022 Cuando bajaron El presidente Castillo Y una bomba De todo el poder Desde entonces La gente se desbordó Empezaron la salida De las calles Exigiendo su renuncia Pero aquí Cuando la señora Merece llamar A su presidente del Perú Ordenó a los policías Y militares A reprimir y disparar Torturándolos Y maltratándolos Servicios por patriones Por tres meses consecutivos Los resultados Fueron 80 asesinatos Y un centenar de heridos La fiscalía no dice nada Hasta el momento No hay justicia Y no habrá Porque la que investiga Los asesinatos Es la fiscal de Navides Que no cuenta con título Además es su mejor amiga Tiene a volvarte Sistente respaldada Por el Congreso Y el Poder Judicial Y lo que más indigna Es que el señor Cardenal de Lima Le apoya A la asesina del pueblo La violencia política Es alzada por los intereses Propios de las autoridades Tanto es la mensaje En el Perú Que no eran los de médicos Derechos humanos Y es como frances Aún así La señora Decidió no renunciar La solución A toda esta violencia política Que es preocupada En el proceso de decisión Y que resultó En el cambio de constitución Abrazaría con todo El abuso de poder Que existe la autoridad Estos personajes Acumbraron Con el quinto mandamiento Que serían de no mandar Y para condenarlo Quiero leer Mateo capítulo 5 Versículo 5 Nos dice así Bienaventurados Que tienen hambre Y seré justicia Porque ellos serán sociados Muchas gracias Estas imágenes De menores de edad Arengando Y participando De las protestas Contra Dina Boluarte Llamaron la atención De miles de internautas Y rápidamente Se volvieron virales En las redes sociales La más destacada De ellas Un grupo de niños Que en compañía De un payaso Gritaban proclamas Comúnmente oídas En las manifestaciones Políticas El abogado penalista Carlos Caro Detalla que este tipo De manifestaciones Configuran delito Sin embargo Son los padres De los menores Quienes podrían ser Investigados Y eso Y eso desde el punto De vista legal Implica la comisión Del delito De difamación Agravada Ahora El tema De que ellos son Menores de edad Los responsables Son los que están De atrás Las personas De los menores Son los verdaderos Responsables El payaso Los padres Es decir El utilizar A los hijos Para la comisión De un delito Implica autoría Mediata Para el especialista La rápida difusión De los videos Y el uso De los menores De edad Para propagar Dichas arengas Va en contra Del código De niños Y adolescentes Y la protección De datos Personales Estos dos Últimos instrumentos El código De los niños Y adolescentes Y la ley De protección De datos Personales Prohíben Expresamente Difundir Las imágenes De menores De edad Sin el consentimiento Expreso Dado por los padres Y por otro lado Prohíbe La utilización De la imagen De menores De edad Para la comisión De cualquier tipo De ilícito Que puede ser Administrativo Civil o penal El letrado Señala que Por estos hechos Los padres Tutores O responsables De los menores Pueden afrontar Hasta cinco años De prisión Si estamos hablando Del delito De difamación agravada La pena puede llegar Hasta los tres años De privación De la libertad Estamos hablando Luego de otros delitos Que puede significar Exposición a peligro Menores de edad Las penas pueden llegar A cuatro o cinco años Por otro lado El abogado Menciona Que las redes sociales Deberían retirar O suspender La difusión De estos videos Mientras El ministerio De la mujer Y poblaciones vulnerables Emitió Un comunicado Haciendo Un llamado A los padres De familia Para no exponer De la juventud De la juventud De la juventud De la juventud Gracias.